Muy buenas tardes, muy buenas tardes compatriotas, 763 días de insurrección cívica, 763 días de masacres, de genocidios, de crímenes de lesa humanidad, de prisioneros políticos, de secuestrados políticos, de torturas, de desaparecidos, de asesinatos, de niños calcinados vivos, de niños asesinados con balas francotirador, y hoy estamos aquí en el tranque de Miami celebrando las sanciones contra el ejército genocida, contra el ejército asesino, celebrando las sanciones contra la comandancia del ejército, y aquí tenemos a nuestro hermano Marco Novoa, ex prisionero político, uno de los que sobrevivieron a las torturas a las cuales fue sujeto por parte de los paramilitares, y probablemente también del ejército. Adelante Marco, ¿qué nos puedes opinar de las sanciones al ejército? Muchas gracias, estamos súper agradecidos, agradecidos por el gobierno de los Estados Unidos que implementó ya sanciones al primero, pero esto no se va a acabar, nosotros sabemos que hasta que vamos, entre todos los nicaragüenses, vamos a denunciar, vamos a denunciar todos los crímenes, y después vamos a, vamos a tener, vamos a tener más, get it out, get it out. Ok, Marco, la denuncia tuya es una de las denuncias que está vigente ante el Senado, ante el Congreso, ante el GEI, ante la OEA, y ante los organismos internacionales. Sí, mi caso es en la OEA, está, ahorita se va a hacer algo en la AIA, también está con el gobierno de los Estados Unidos, no solamente van para la policía y el ejército, pero también van para las personas que tuvieron que ver uno que se llama Fabio Sánchez, el otro se llama Carlos Hermoso, y su hijo, y los que son familiares de ellos, ellos fueron que me mandaron a capturar, y me capturaron y me vendieron a la policía, y entonces mi caso está ahí sobresaliendo, pero estamos orgullosos, orgullosos por el primer paso que ya el ejército ya está sancionado, y no solamente va a ser las personas, pero también los negocios del ejército. Entonces ellos tienen más de 50 empresas, no solamente Nicaragua, pero internacionalmente, incluso dinero en la bolsa, de aquí, de la... De valores. De valor. Entonces, entonces, ahí vamos, el gobierno va a atacar todo, hasta la compañía, hasta las compañías que son escondidas, de las que nosotros no sabemos. Correcto. Entonces, ¿tú crees, tú crees, Marco, que hayan testaferros, hay testaferros del ejército aquí en Estados Unidos? Sí, hay bastante, hay bastante testaferros, no solamente eso, hay compañías, compañías que son, que dicen que están con lo azul y blanco, pero no están, y ellos van a estar también vinculados. ¿Qué se espera después de estas sanciones contra el ejército, contra también las, contra el ministro de Hacienda? Estamos hablando de que están sancionando, les están tocando la bolsa profundamente a los tiranos, a la dictadura, les están tocando todas las inversiones del ejército, que algunos calculan que pueden alcanzar hasta un millón de dólares, son más de 50 empresas, real estate, terrenos, empresas transnacionales, inversiones. Estamos hablando más de un billón. Estamos hablando más de un billón. ¿Bión? ¿Bión? O sea, estamos hablando bastante plata. Y aparte de eso también les están tocando el ministro de Hacienda. Exactamente. Que es por donde entra el dinero, donde se embolsan el dinero para el país. Exactamente. Entonces, más bien lo van a parar, pues, todo lo que es el ingreso. Están parando el flujo de dinero a la dictadura, a la tiranía. Sí, sí. Y, o sea, son todos los nicaragüenses que han hecho las denuncias, todas las personas que estamos, o sea, todavía en la lucha. Correcto. Y ahorita yo creo que todos los nicaragüenses deberíamos celebrar. O sea, la única razón que no tire el triqui-traca y cosas es porque no sé si se puede aquí. Hasta el 4 de julio. Sí. Bueno, seguimos aquí desde el tranque de Miami celebrando las sanciones. Después de... Una última pregunta, Marco. Después de esto, esto se lleva pidiendo ya un buen tiempo que se sancione al ejército. Se lleva pidiendo, se llevan haciendo llamadas, se llevan haciendo cartas, se llevan solicitando, mandando por e-mail, dándole información al gobierno, fotos, videos de los paramilitares, saliendo de las instalaciones militares. No solamente eso, también lo que han... O sea, todas las personas que han dado las noticias, mandado videos donde el ejército tiene que ver y también la policía. O sea, nosotros todos sabemos muy bien que el ejército tuvo que ver porque solo dándole las armas a la policía, lo que ellos tenían eran Dragunov, PKM, lo que son pues armas de alto calibre que son para... Hasta la lanzada de la nada. Sí, hasta así. Entonces... Pero ya el primer paso y vamos a ver si el ejército se va a... va a estar con nosotros o se... o va a morir con Ortega. ¿Cuáles son, Marco? La siguiente... Este... este parte como... este como el driveless, como la lista del sueño, ¿no? Ya cumplimos una, ya se... sancionamos a la comandancia y el ejército. ¿Quién sigue? ¿Contra quién son las próximas sanciones? De acuerdo a tu opinión personal. Bueno, bueno, yo diría, o sea, todavía se tiene que sancionar. Yo digo con el ejército definido, el ejército completo, porque solo se sancionó el jefe, pero falta el segundo jefe, el tercer jefe, el jefe de la naval, el jefe del aéreo, o sea, no solamente eso... Todo el Estado Mayor. Claro, exactamente, pero también ya los que son diputados. ¿Los diputados? Sí, los diputados. O sea, el que yo le tengo ahí, que le amo Wilfredo Navarro, o las personas que ellos están con el gobierno, hay uno que se llama Fidel... no es Fidel Moreno, es otro... ¿Walmaro? Wilfredo Navarro sería también uno de ellos, porque ellos están tomando y mintiendo, mintiendo de las cosas que han pasado en Nicaragua. Y ellos están mintiendo de las denuncias, pero también tuvieron que ver con las leyes que están haciendo, las nuevas leyes que están afectando a los que son vandálicos. Marco, ¿tú crees que en algún momento, en algún momento miremos sanciones contra personas de la sociedad civil? Personas que han ayudado a la dictadura, personas que han... Sí, como empresa, empresa, banco, sí, 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 o sea, yo veo que hay un motivo que quieren ir a los bancos, o sea, todas las personas... Hay un banco ahí que tiene la mayoría de las cuentas, de las cuentas del ejército, de la cuenta de la policía, las cuentas de los testaferros también. Bien, entonces, muy bien, muy pronto, muy pronto yo estoy viendo que nosotros vamos a regresar, vamos a regresar a Nicaragua y vamos a... A una Nicaragua libre. Sí, a vivir a una Nicaragua libre. Gracias Marco, por darnos este tiempo, estas palabras, al pueblo de Nicaragua, a todos los que están allá afuera, aquí hay un exilio que está luchando, aquí hay activistas como Marco Novoa, que estuvo participando, estuvo participando en la lucha allá en Nicaragua desde el 18 de abril del 2018 hasta ahora, y sigue en la lucha, y este es un esfuerzo colectivo desde el 17 de abril, este es un esfuerzo colectivo, las sanciones son parte de un esfuerzo colectivo de todo el exterior, de todos los activistas que siguen en la lucha, que siguen luchando por una Nicaragua libre, soberana, independiente, este es un esfuerzo de los activistas que envían las fotos, que envían los videos por email a los congresistas, a los senadores, de los activistas que levantan el teléfono y hacen una llamada, los activistas que hacen una visita a una oficina de un senador, que mandan una carta, que denuncian en Twitter, que denuncian en Facebook, mientras otros dicen que no hay pruebas suficientes, todos estos activistas se revolvieron, se volvieron a denunciar, a enviar fotos, a enviar pruebas, para lograr que se sancionara al comandante en jefe del ejército rojinegro, del ejército piricuaco, a la comandancia del ejército sandinista. Acta seguido, pues queremos también pedir sanciones, que se apliquen sanciones contra las empresas privadas, que han estado colaborando con la dictadura, que han estado proveyendo cosas tales como máscaras de gas, perdón, las bombas de lacrimógenas, las balas de hule, que han estado proveyendo motos, camionetas, y todo el equipo de apoyo a la dictadura, a la policía, a los paramilitares, los chalecos antibalas, los radios de comunicaciones de tipo militar, todas estas compañías privadas, que han estado supliendo al ejército, y a la policía, y a los paramilitares, también tienen que ser sancionadas, y el premio, el premio final, creo yo, Marcos, va a ser cuando logremos que se gire una orden de arresto contra el dictador. Yo creo que se va a girar una orden de arresto contra el dictador y contra la chamuca, tarde que temprano se va a girar una orden de arresto internacional contra ellos, por los crímenes de lesa humanidad, por los asesinatos, por las violaciones de derechos humanos, tarde que temprano vamos a llegar a ese punto, y esa va a ser la culminación de esta lucha de los activistas del exterior, de los activistas también desde adentro, que todavía están en la lucha, por ver una Nicaragua libre, por ver una Nicaragua en justicia, una Nicaragua en democracia. Y bueno, vamos a darle las gracias a todos los que estaban ahí en la transmisión, Dios los bendiga a todos, aquí está el tranque de Miami, desde la guarida de los sapos, desde la alcantarilla de los sapos, desde el manjol de las ratas, desde el consulado rojinegro, desde el consulado rojinegro, desde la guarida de los asesinos, estamos transmitiendo, celebrando las sanciones, celebrando que, el comandante del ejército ha sido sancionado, y, pues, como debe ver el esfuerzo que hacemos, algunos hermanos por estar aquí, celebrando estas sanciones, celebrando, un logro más contra la dictadura, celebrando un logro más contra la tiranía, un saludo a mi hermano Oscar Bonilla, ya mire el video del niño Oscar, la fuerza voluntad, el esfuerzo, el patriotismo, de algunos hermanos, es, increíble, mi respeto para esa hermana, que está aquí en Cierrueda, libertad, 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 libertad para los presos, no se calla, vamos a seguir luchando por una Nicaragua libre, por una Nicaragua en justicia, por una Nicaragua en democracia, por una Nicaragua donde se pueda cantar el himno nacional, sin ser penalizado, cantar, ondear esta bandera azul y blanco, así como la está ondeando nuestro hermano Francisco, sin que te lleven detenido, de que se van, se van, y si no se van, los sacamos, y si no se salen, sancionamos, sanciones, 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 libertad para todos los prisioneros políticos, libertad para todos los secuestrados políticos, libertad, 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 aquí vamos a estar hermanos, hann vamos a estar hermanos, no hay 자연ismo de Nicaragua, fuerte el traditionalismo, fuerte el traditionalismo, fuerte el traditionalismo, fuerte el traditionalismo, ¿Quieres uno? No, no, estoy bien. Tengo muchos de ellos. Hay bastantes colores... Ponela... Tres. Yo diría que yo te mando las fotos. Ah, ok, ok. Ok, dale, andame. Y así le hacemos. No somos uno. No somos uno. Chayo, pendeja. Contanos otra vez. No somos uno. No somos uno. Chayo, pendeja. Contanos otra vez. Faltan, faltan sanciones, hermanos. Faltan sanciones para la Corte Suprema. Faltan sanciones para la empresa privada que ha estado ayudándole a la tiranía. Faltan sanciones para los diputados que han estado encubriendo los delitos de la dictadura de Ortega Murillo. Faltan sanciones para todos los jueces corruptos que han condenado a nuestros hermanos prisioneros políticos, a todos los cerdos de la chanchera. Así es, Sandra. Faltan sanciones. Cabe recalcar, cabe recalcar y no me voy a cansar a repetir que estas sanciones se están ejecutando por, a través del decreto presidencial del presidente Trump. A través de la orden ejecutiva del presidente Trump, falta todavía que se ejecute en toda su fuerza la NICA Act, que esa es otra cosa que se está pidiendo también al Senado y al Congreso. Cuando la NICA Act se ejecute en toda su fuerza, van a caer otra, otra tendanada de Piricuaco, otra tendanada de testaferros. Los partidos de Nicaragua necesitan justicia, y el marcal de Santiago se está esperando. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Vamos ganando, vamos ganando Nubia! ¡Así es! ¡Vamos ganando! ¡Lo tenemos locos! ¡Lo tenemos locos! ¡Vamos ganando! Daniel Moclin se acerca a tu fin Daniel le escucha Se acerca a tu fin Daniel le escucha Seguimos en la lucha Daniel no es presidente Es un delincuente Viva Nicaragua Libre Daniel Moclin Daniel criminal se acerca a tu final Se van, se van, se van Y nunca volverán Se van, se van, se van Y va a caer, y va a caer La dictadura va a caer Y va a caer La dictadura va a caer Y va a caer, y va a caer, y va a caer La dictadura va a caer Va a caer, va a caer La dictadura va a caer Va a caer, va a caer La dictadura va a caer Va a caer, va a caer La dictadura va a caer Y cuál es la ruta Que vayan a huepa Que sancionen a los huepas Vamos ganando Los tenemos locos Vamos ganando ¿Cuál es la ruta? Que se vayan a Chabuca Pero para buscar más allá Linda en Nicaragua De mi corazón Si hay una tierra En todo el continente Hermosa y valiente Es la destinación Soy Puro pinolero Péa de Nicaragua Péa de Nicaragua Chibor Ortega ¡Que viva! Levan a Nicaragua Soy con un eco Por gracias ¡Que viva! ¡Qué vas a voto! Linde Nicaragua, bendita de mi corazón, hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente. Esa es mi nación, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios, soy puro pinolero. Y activa en su frente, los extranos de mi corazón. La identidad de su creación, tendría que ser un hija, del monte Siloanquilla. Linde Nicaragua, bendita de mi corazón, hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente. Esa es mi nación, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios, soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Bueno hermanos, aquí lo dejo, este puñado patriota que estamos aquí. No nos vendemos, no nos rendimos, no nos damos un paso atrás, no nos callamos. Viva Nicaragua Libre, viva Nicaragua Libre, viva Nicaragua Libre, los tenemos locos, vamos ganando, los tenemos locos, vamos ganando. Un saludo ahí a todos los hermanos que nos están viendo. Un saludo ahí a todos los hermanos que nos están viendo. ¡Viva Nicaragua Libre, viva 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 Nicaragua Libre. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua!